Era mi Mariana La que anoche me juró cariño Allá enfrente estaba El que pudo ser hoy mi asesino No sé qué sentí Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle soy el que tú quieres matar Pero preferí mejor quedar callao Que rabi se ha dado nunca más tan soldao ¿Y qué pasé? Ay, yo termino con ella Cuento acabado, yo termino Tócale bonito a mi gente Ay, hombre Ay, tito, manito En una tarde veranera de mi barrio La contento que tomaba en la cantinita Satisfecho me entregaba aquella conquista Del amor de Marianita Que anoche me había aceptado Cuando un borracho llorando su pena grita Dice ser un desdichado Que su suerte está maldita Yo le pregunté Amigo, ¿por qué es que tanto llora? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué he tomado tantas botellas? Digo, no es por ella Sino por el que nos llegó Quiso mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar Y en brazo de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Para enseñar lo que debe respetar De un hombre Y la novia sin novio Se va a quedar Y la novia sin novio Se va a quedar Ay, hombre Ay, hombre Para Laura Josefa Papi Megan Luis Carlos Y Darío Pacheco En Swank, Swank, Swank Con cariño ¡Muchachitas bonitas! ¡Eh! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Para Jorge Meriño, Yairrico y Pedro Espino Yo siempre he dicho que Que ese vallenato no debe morir nunca Siempre tenemos que llevarlo en el corazón Para eso sigamos interpretando canciones como esta La cual hiciera mi papá Pero quiero que todos, que todos, que todos me acompañen a cantar A ver Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara De acabar las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiaran Porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañaran Y que me estuvieran como un muñeco delante de él Te dejé engañar Porque en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto y puede saberse por todas partes Pero quien lo sabe delante de uno se está callado Y uno que no está enterado Y uno que no está enterado Eso es cancho por aquí Y cancho por allá ¡Arriba mujeres! ¡Arriba mujeres! ¡Abra con padres! ¡Saludos! Para Milagro y Carlos de la Rosa Y el condoncel Taira Zúñiga Ayser Doñez Merediz Ortiz Y Andra Y Adriana Lajorí Con cariño ¡Grabá! 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 ¡Uh! Este trofo me gusta más Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre que te llegaba hasta el corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte en la injusticia de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Ni a que me mintieras precisamente ese fue tu error Si algo de vergüenza aún te queda Paga la cabeza siempre que escuche esta canción Y si un día me ve Espero que no tengas el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía vale más que tú Dios te preste la salud Pa' que goce con tu amante Dios te preste la salud Dios te preste la salud Y aquel que no esté enterado Y pobrecito que no esté enterado Porque le llueve el cacho por aquí Y cacho por allá Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Y rectifico El que no esté enterado Le llueve el cacho por aquí Y cacho por allá Todo el mundo arriba Brincando, brincando, brincando Arriba, 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 hey Todo aquel que se siente orgulloso De ser del Cerro de San Antonio Que me levante la mano Y que me haga una bulla ¡Qué! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay, mis amores viejos! ¡Y los nuevos también! ¡Gato, titito! Cortando rabo y oreja ¡Qué! Cierto, tito, porque Cuando no hay perro se montean con gato ¡Adelante! ¡Qué! ¡Bricando! ¡Qué! Después que uno tenga a Dios aquí El resto es pura añadidura ¡Para arriba, arriba! ¡Qué! 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 ¡Brimo, William, Aforín! ¡Y el indio! Y le mandamos a mi primo Dani, Aforín Y Ángeli González Ahí juntico La linda Daniela Velázquez Pica, 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 pica Pica, pica, pica Oye, Daniela Bonita Oye, Daniela Velázquez Señoras y señores Un beso, mi amor ¡Qué! ¡Qué! A ver, a ver ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Bamba, chao! ¡Bamba, chao! ¡Bamba, chao! ¡Bamba, chao! ¡Una bulla, mi gente! ¡Bamba, chao! ¡Bamba! ... 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